Iniciamos esta emisión con la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el juicio de fondo que se le conoce a seis imputados en el caso de Brech? Esa pregunta nos la responde nuestra compañera Joana Baez. ¿Qué pasó con el juicio de fondo que se le conoce a seis imputados en el caso de Brech? Ahora, si usted no la coge, ya nosotros estamos anunciando que vamos a proceder a la reclusación. Lo estoy diciendo por algo. No estamos de acuerdo con la reclusación de todos los jueces que se han señalado hasta este momento. Y nosotros, cada unidad de derechos, la vamos a reclamar. Solicitud que rechazó Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ninguna de las diez causales de emisión podría señalarse como elemento que me vinculen como juzgador a título personal por ninguno de los imputados en el presente proceso. Tengo la certeza de no encontrarme ninguna de las condiciones requeridas para que sean cumplidas las dos imputados de alguna de las partes. Debido a esta negación, Miguel Valerio, abogado de Víctor Díaz Rúa, fue el primero en recusar a Molina y otros jueces, sumándose a esto algunos abogados de otros imputados. En ese punto, ¿qué va a pasar? Tienen que suspender la audiencia y proceder, proceder a subir los jueces de corte para que decidan si hay causas o no de recusación. En ese punto, ¿qué va a pasar? Tienen que suspender la audiencia y proceder a subir los jueces de corte para que decidan si hay causas o no de recusación. Los acusados, los que son, no están ahí. Entonces, la población debe estar consciente de eso y debe seguirle el paso a esto. Si se condena, también, igualmente. Se estará procurando una legitimación de la decisión a través de que un inocente sea condenado sobre la base de un invento. Primero, ¿cuáles son los cinco jueces que han recusado? ¿Tenemos cuatro de un instituto a hacer cinco? El presidente, Luis G. Molina, Napoleón Esteve Labandier, Vanessa Rubio, Alejandro Jerez y Frank Soto. ¿Por qué? Hay tres, porque conocieron un recurso de apelación que ya tienen conocimiento del caso. A Napoleón Esteve Labandier, porque fue abogado en la etapa intermedia y conoció la medida cautelar del diputado Alfredo Pacheco. Y al presidente, por formar parte de jefe de campaña de Tommy Galán. ¿Las expectativas de ustedes con esta recusación? La expectativa es que el artículo 81 del Código Procesal Penal, ellos deben decidir si la aceptan o no. Si ellos dicen que deben seguir para adelante, que son independientes, que son imparciales y objetivos, entonces deben conocerlo en virtud de lo que establece el artículo 20 de la Ley de Organización Judicial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y como quedan diez, hay que subir dos jueces de corte para eso. Mientras que la Procuradora Especializada de Persecución de la Corrupción entiende que todo está reglamentado para conocer el proceso. Por jueces nombrados que han demostrado tener probidad en su trayectoria, y que también en el tiempo que tiene la Suprema Corte de Justicia han demostrado gran ánimo de hacer su trabajo. Nosotros no podemos presumir en base a una serie de sustituciones subjetivas ninguna contaminación de ningún juez. No implica nada que el presidente de la Suprema Corte de Justicia haya sido el jefe de campaña del senador por San Cristóbal. Nosotros entendemos que estamos ante una Suprema Corte de Justicia regularmente. ¿Debería ser acogida esta recusación? Nosotros entendemos que básicamente las recusaciones y las inhibiciones son situaciones que tienen que ver con la íntima convicción de los jueces. El juez decidirá en virtud del ánimo que ellos entiendan y lo que ellos entiendan como tribunal. Nosotros, el Ministerio Público, aceptaremos esa decisión y entendemos que el tribunal para nosotros está regularmente conformado y para nosotros el tribunal tiene las reglas legales y también de carácter ético para conocer el proceso.